¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Toca Life World. Chicos, el día de hoy estoy aquí en mi tienda de hamburguesas. Se ha ido el último cliente, mi turno ha terminado. Y pues, se me antoja muchísimo ir a visitar a mis hermanas, ¿saben? Pero antes voy a comer algo porque tengo muchísima hambre. ¿Por qué? Porque les quiero hacer una broma. Ya sabe que ella últimamente me ha estado haciendo bromitas, así que el día de hoy yo le voy a hacer una. Las voy a ignorar por 24 horas en su casa. Yo voy a ir a la casa de ella, chicos, y voy a hacerles una broma. O sea, las voy a ignorar. Primero voy a llegar, chalala, chalala, platicando todo. Y de una, ¡pum! Ya no les voy a hablar. ¿Por qué? Porque son muy malas conmigo. En Roblox me hicieron bromas y esas cosas y no se los voy a tolerar. Así que mi turno ha llegado aquí en Toca Life World. Así que bueno, chicos, ¿qué podemos hacer? Les voy a llevar unas hamburguesas. Pues para que coman, pero, este, después las ignoraré. Así que chicos, también, si son nuevos en el canal, suscríbete, vamos, no pierdes nada. Deja ese like y activa las notificaciones para que YouTube te esté avisando cada vez que yo subo un nuevo video. Así que bueno, vámonos a la casa de mis hermanas. Yo he llegado a la casa de mis hermanas. Miren qué bonito. Ellas tienen una piscina y yo no tengo piscina. Pero bueno, yo ya vivo aparte y ellas viven juntas. Les voy a tocar la puerta. ¡Chicas! ¡Adelante! ¡Guau! ¿Qué están haciendo? Yo estoy aquí cocinando. ¿Y tú? Yo les traje unos regalos. Así que deja eso. Ya no continúes cocinando eso. Yo te recomiendo que no comas nada de lo que hace Lau, ¿eh? Pero ¿por qué lo dices, Luna? Que luego te cae mal en la panza. ¡Tay! No le hagas caso. Está loca. Sí, yo recuerdo que comimos cosas y galletas y nos ha caído mal. Pero miren, tengan. Les traje un regalo a cada uno. ¿Cosas y galletas? ¿Qué sabes? Nada más preparé para Luna. Pues no recuerdo. Vale, síndense. Muchas gracias por el regalo. Y ábranlo. A ver, ¿qué tiene? Lau, siéntate. No me puedo sentar. Ay, Dios santo. Se puso nerviosa, ¿eh? ¡Buena hamburguesa! ¡Uy! Yo también tengo una. Muchas gracias, Carola. Es que yo sé que si ni no comen, chicas, no saben cocinar. Y sí, la verdad es que qué bueno que has traído esta hamburguesa porque tengo una semana sin comer porque Lau es la que cocina aquí. Con razón, te miro un poco más delgada, Luna. Pues consíguete un trabajo y cómprate tu propia comida entonces. Ah, chicos, iré al baño. Bueno. Ay, chicos, ya es la hora, ya es la hora. Qué nervios, qué nervios. Qué, 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 qué hay. Voy a salir y simplemente las ignoraré. A ver qué cosas me dicen. La, 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 la. ¿Y Carola quieres algo? Eh, lo que te iba a decir. Ya ves que mamá pronto va a venir para acá para visitarnos a las tres. Y me dijo que nos gustaría que nos vistiéramos casi idénticas. No, 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 no. ¿Carola? ¿Se puso a jugar? Pero, pero. Se puso audífonos a ver. Dios santo. No traía audífonos, Carola, Carola. Dios santo, pero la loza sucia. Y ya ven nomás el cochinero que hay aquí. Creo que no limpian esta casa. Pero qué niñas tan mugrientas viven aquí. Eh, pero que ese cochinero lo acabamos de hacer apenas. Bueno, eso que lo recojan ellos. Ve la, la losa, toda la losa sucia que hay aquí. Dios santo. ¿Tendré que ponerme a lavar? Ah, es que Luna casi no le gusta lavar la losa. La, 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 la. Carola. Ey, escúchame, escúchame. Te voy a meter un huevazo si no me haces caso. Se lo coman eso. ¿Por qué me lo dan? Uy, estaba mojado. Pero bueno, voy a tener que hacer algo porque me está ignorando. Y no me gusta que me ignoran. Le voy a brindar un huevazo. Se lo comió. ¿Pero qué ha sido eso? ¿Me he comido una mosca? Qué raro. Se ha comido. Me he comido algo de la nada. Mira, ¿qué le pasa a Carola? Pues no sé. A ver, dale otro. Voy a preparar algo de comer porque estas niñas no preparan nada. Uh, sí. Esta paleta, no sé de quiénes son. Ni soy yo. Carola, nuestras cosas, no. Ey, esa es mi paleta favorita. No, 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 no. Se cayó. Bueno, ya no la quiero. Voy a jugar videojuegos mientras como esto porque estoy sola. No tengo a nadie aquí a mi lado. No, no. Yo ya la estuve correteando. Te toca a ti. Pues es que si no te secas a ti, menos a mí. Se me ha congelado el cerebro con esa paleta de hielo. Se ve súper graciosa. A ver, dale otro. No, hazlo tú. Pero me da miedo Carola. Se lo voy a lanzar. Guácala, pero qué asquerosidad de un huevo. Qué asco. Me la tiraste en la cabeza, Luna. Mira, creo que se va a enojar con nosotros por haberle lanzado el huevo en la cabeza. Yo voy a hacer como que voy a preparar arroz mejor. Ay, pero bueno, ella me aburrió de jugar esto. Sí, pero voy a dejar el control todo sucio. Bueno, dejó el control todo sucio. Ay, por cierto. Como ya no quiere este huevo, lo voy a dejar aquí. No. Encima del control. No. No, no, no. Se está pesando huevo. Luna, ¿qué hacemos? No, y aparte lo acabo de comprar y es de edición limitada. Échale el agua, Lau. No, lo quiero. No, sí, échale el agua. Dejar de funcionar. No, pero pues límpialo con alguna toallita o algo. Límpialo a todo tu control. Luna, ¿no crees que Carola está actuando muy raro? Nos está ignorando. Sí, sí, pero ¿y mi control? Yo lo quiero limpiar. Pues límpialo, pero te digo, ¿algo le pasó a Carola? No sé por qué nos está ignorando. Lau, mira mi control. No, te dije que no lo echaras en agua. Ay, Dios mío, pero ¿seguirá funcionando? No, ya no. Te dije, no lo eches en agua. Que el de control me costó mucho conseguirlo. Bueno, pero fíjate que si es una broma de Carola cuando venga mamá hay que acusarla porque ya está por llegar. Ay, aquí estoy escondida. Me han lanzado un huevo en la cabeza esas chicas que locas. Ah, pero bueno, voy a agarrar una mochila y voy a llevar unas cosas y van a decir, pero ¿por qué las llevas? Esas son mis cosas. Y las iré a lanzar al agua. Las ignoraré. Son las cosas que ellas más aman. Bueno, voy a llevar esto. Les voy a hacer esa travesura. La 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 la. Ay, Carola, ¿dónde vas con nuestras cosas? Carola, ay, esperen. ¿A tu carvas? La 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 la. Carola, no. No la hagas. No, no, no. Ay, pero esto, esto nadará. Hace para la orilla, mira. No, ese no nada tampoco. Yo creo que esto si nada porque es su caimán. No, no nada. Luna, tu cocodrilo. Pues métete por ahí, yo tengo el control. Voy a ayudar. Pero ya chifloto ya no sirve. Toma, a ver, no, ese es mi conejito, mi conejito, my melody, no, estas cosas ya no sirven, no, el conejito otro, no, que salvo, el cocodrilo para afuera, de quien será esta mochila de Hello Kitty, creo que esa es la mochila, esa es la tuya, no, se hundió, no, espérate que estoy sacando ese control también que te lamenté, uy, ya estoy cansada de nadar aquí, no, voy a tomar el sol aquí, es que estoy aburrida yo sola, estoy muy sola, Carola, cuando llegue mamá, no las vas a pagar, si llega justo el día de ahora, vamos a ir las 3 a buscarte a tu casa, hay que acusarla, bueno, creo que me voy, mis hermanas no me hacen caso, ay Dios, pobrecitas, me he divertido muchísimo ignorando a mis hermanas, hasta hambre me ha dado, pobrecitas de ellas, pero bueno, que más da, ellas se han portado muy mal conmigo, así que hoy era la venganza, miren, también en mi casa tengo mucha losa sucia, ni siquiera la lavo y fui a lavar la losa de mis hermanas, pero bueno, espero que les haya gustado bastante este video, si quieren que le hagamos más bromas a mis hermanas, díganme y denme ideas en los comentarios y lo vamos a hacer, así que nos vemos hasta la próxima, bye, bye.